Saludos Bienvenidos a este canal Yo soy Nightwolf Y volvimos De hace un año La ultima En Kingdom Hearts El ultimo video que yo hice Fue hace un año Era un año Y ahora vine A terminarlo Si recuerdan bien Porque No pude terminarlo antes A este tipo Le encanta Le gusta Usar la técnica esa De ping pong y me mata rápido Intento defenderme Y nada Entonces lo que hice Después que hice ese video Intente Subir el nivel Mira la condición Mira donde estoy ahora Tenta en 76 73 Y 75 Voy a verla ahora Voy a ver ahora Si podré terminarlo ya rápido Pero Pero después que jugué tanto tiempo Con otras misiones En el mundo de Aladdin Había un jefe secreto Que me llevó tiempo hacer Y gracias a eso Me subí unos cuantos niveles Estuve explorando Sabes Bueno Ya tú estás al final Otro mundo se también aumentó El nivel de peligro El nivel más alto de estos momentos es El El Olimpo Habrá Este Aladín Peter Pan El Castillo de la Bella y la Bestia Y este mundo Que es el destello final Descanso final End of the World Osea Eso es lo único que estuve por ahí Corriendo con un animal Atacando todo lo que aparezca Para subir el nivel Y este es más puntos Pues sí Voy a ver ahora Voy a ver ahora He pasado tanto tiempo Que me cansé y lo dejé Y ha pasado un año desde entonces ¿Es esta... ¿Es esta mi isla? Mira, mira ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde tengo que ir? Espera, ahí no... Ahí no había un puente No hay agua Ya... Ah, no voy a llegar allá Ok Espera, ¿Dónde voy entonces? Se me olvidó Espera, tengo que venir la... Aquí es... Bueno... El Kuta... Quota... El Kuta... Va a ser... El Kuta... Nada. Esta es la bestia gigante que apareció desde el comienzo. Esta y vuelve a pelear con el primero. Pero ya, el primero es un sueño mío. Voy a hacer un par de peleas, esta y corto para ahorrar más tiempo. Vámonos en este pequeño lugar. Para la libertad de corazón, esta isla es una prisión, rodeada por agua. Y así, este niño se trató de escapar de su prisión. Se trató de cruzar hacia otros mundos, y abrió su corazón a la oscuridad. ¡Riku! 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 No te preocupes. Tu voz no puede llegar a él, donde está. Su corazón se refiere a la oscuridad. Todos los mundos comenzan en oscuridad. Y todos terminan. El corazón no es diferente. Oscuridad se refiere a la oscuridad. El corazón se refiere a la oscuridad. Así es su naturaleza. En el final, todos los corazón se vuelve a la oscuridad cuando se llegue. Viste, la oscuridad es la oscuridad de corazón. La verdad es la esencia. ¡Eso no es verdad! El corazón puede ser fuerte, y a veces, puede incluso dar en cuenta. Pero he aprendido, que deep down, hay una luz que nunca sale. y el corazón se refiere a la oscuridad. ¿Cómo que si se apaga, se muere? ¡Luz, oscuridad! Si has llegado tan lejos, y aún no entiendes nada. Toda luz debe fluir. Todo corazón vuelve a la oscuridad. En la noche. ¡Luz, oscuridad! Y aún no entiendes nada. ¡Luz, oscuridad! ¡Luz, oscuridad! ¡Luz! ¡Luz, oscuridad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, jagra! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡Que le voy a partir la carga! la verdad Hey, hey, sucia ¿Dónde fuiste? El padre nuestro estaba aquí mismo Y ¿dónde tú estás? Kairi Zora Kairi ¿Te acuerdas lo que te dije antes? Yo siempre estoy con vosotros Yo vuelvo a volver Yo prometo I know you will You take your time I'll take mine We'll be fine Now we'll be here, be here, be here When the roof caved in and the water flowed through Hope when we're old We'll be friends, reminisce Hope we'll be there, be there, be there I'll steal all the memories All the photos we took, yeah Now we gotta end the school We'll draw the car up the road, yeah Gotta give you time to grow, yeah Now that goes here in my head I didn't wanna leave it low Draw the car up the road, yeah Hold me to get some time to grow, yeah Now that goes here in my head I will always love you I'll love you forever Even when we're not together I will always love you I'll love you forever Said I'll love you forever I know in the future We won't see each other Culture side December But I will always love you I'll love you forever Yeah, I'll love you forever I will always love you I'll love you forever Even when we're not together I will always love you I'll love you forever Said I'll love you wherever I know in the future We won't see each other Culture side December Pero I will always love you I'll love you forever Yeah, I'll love you forever 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 I'll love you forever